Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy por aquí, por Benajarafe. Voy a dar un paseíto porque el día, como estáis viendo, es de los buenos. Aunque para meterse en la playa no, porque como veis hace un poquito de oleaje. Os tengo que contar algunas cosillas. Como habéis comprobado, los que seguís rigurosamente el canal, habréis visto que esta semana pasada no subí ninguna ruta, porque es que no me fui. Con lo cual he aprovechado y os he subido un vídeo de las mejores rutas acuáticas de verano. Espero que lo veáis, porque os va a gustar mucho. Y los que lo habéis visto, ya habéis dado fe de ello. Bueno, lo que os iba a decir, no me fui de ruta porque he estado resfriado. Bueno, pensaba que era resfriado, porque al final ha sido COVID. Pero esta mañana ya me he hecho la prueba y he dado por fin negativo. Solo me ha durado 4 o 5 días. Que el primer día pensaba que no era COVID, porque me hice también la prueba y dio negativo. Pero bueno, tampoco he estado muy mal, que digamos. Y lo otro que os tengo que decir, que ya no estoy grabando con el móvil. No sé si lo notaréis en la calidad de imagen. Porque mirad, el móvil está aquí. Aquí está el móvil. Estoy grabando con la nueva GoPro 10. Así que los vídeos a partir de ahora se verán mucho mejor. Aunque tardaré un poquito en cogerle el truco. Porque yo no soy de los que se manejan rápido con estas cosas. Venga, os voy a mostrar un poquito de lo que vais habiendo por aquí. Y este va a ser disfrute que voy a tener hoy. De las mejores playas de Málaga, para mí, ya sabéis que son las de Benajarafe. Hoy no vengo en plan playero, porque como estáis viendo, voy de vaquero. Aunque aquí la gente tiene ganas de playa. Porque fijaros, ya se va viendo sombrillita. A pesar de estar a mediados, bueno, a mediados, ni a mediados de abril. Porque a mediados, bueno, sí, a mediados, vamos a decirlo. Y encima, la Semana Santa malagueña, que es Pierre Cardé. Que viene gente de todo el mundo. Pero bueno, hay gente para todo. Muchos están en la Semana Santa, viendo esos pedazos de trono. Y otros prefieren estar relajados aquí en la playita. Se relajan por la mañana y esta noche se van de procesión. Que lo que he dicho antes, llevo toda la razón, ¿eh? Que amplitud... Estas playas tienen bastante, ¿eh? Como estáis viendo. Este va a ser un vídeo prueba. Y como título no estaría más a ponerle mi primer vídeo con la GoPro 10. No será tan bueno como los que estén acostumbrados a ella. Pero lo haré lo mejor que pueda. Ahora tengo la suerte de ir justo a la orilla del mar. Para que capteis su sonido, que debe ser muy bueno. Tengo que decir que soy un privilegiado, ¿eh? Porque Málaga es un paraíso. Tenemos de todo. La ciudad es muy bonita. Montañas por todos lados. De hecho, es de las ciudades más montañosas de España. Ríos... Ya habéis comprobado las rutas que hago de ríos. Los ríos son impresionantes. Y si a esto le ha acompañado vos este agua de mar tan bella, pues ya creo que no hay más cosas que poder decir de mi Málaga. Bueno, sí, puedo decir todavía muchas más. Porque si ya nos metemos en el interior y visitamos los pueblos que tiene, veréis que son unos pueblos de lo mejorcito. Con bastante historia, muchos de ellos. De las cuales estoy apretiendo un montón. ¡Uy, que me pilla en la ola! ¡Debo tener cuidado! Venga, voy a meter un poquito de agüita, de playa, en la grabación. Así voy comprobando un poquito de todo. Aunque lo suyo sería ponerlo en cámara lenta. Pero como todavía no la he trapicheado mucho, no sé cómo va el tema. Así que prefiero hacerlo en otro vídeo. Me he distraído una mejilla y me ha venido una ola y me ha puesto los pies sorreanditos. Sorreando, sorreando. Así que ya lo que tenía que grabar por el agua ya se ha grabado. Así que ahora no hemos venido aquí arriba y grabaré un poquito para seguir con el experimento. Después en los comentarios me tendréis que decir cómo ha ido la cosa. Si lo veis bien, bien. Si no, pues nada. Y todos los consejos que me deis son buenos. Ya lo sabéis. He cruzado la carretera y aquí tenéis un poquito de naturaleza. Con las plantas, con mucha viveza y el sonido de los pájaros que tanto me gustan. La primavera, cuando dice aquí estoy yo, te muestra una belleza terrorífica. Porque las plantas cogen su máximo esplendor y la belleza que tiene es alucinante. El esplendor de las vinagretas. Hay miles de ellas. Pues este camino que está hecho para que pasen los coches lo veo divino. Está aquí entre un cañamerá rodeado de esta bonita finagreta. Como he dicho anteriormente es un gustazo pasar por él. Al final la naturaleza acuda a mí. Me voy a dar un paseíto por la playa y de golpe me meto en el campo. Es lo que os he dicho. Que es una suerte tener campo, playa, río, de todo. Así que ya sabes, cuando te quieras venir de vacaciones y no sepa dónde venirte yo que tú no me lo pensaría dos veces. Y si no conoces Málaga me vendría por aquí. Que te harás enamorado de esta bella ciudad. Por eso le llaman Málaga la Bella. Y ya, como estás viendo este vídeo y si te quieres venir a dar un buen paseo por la playa o un buen bañito pues te viene a la de Benajarafe. Lo mismo es por aquí. Cualquiera sabe. No estoy en Artura pero sí unos metros por encima del nivel del mar y he aprovechado para mostraros las panorámicas en las cuales me encuentro ahora mismo. no es que sean para quitarse el sombrero pero tampoco están mal con este bonito callaveral que tengo bajo mis pies. Bueno, me he venido otra vez a la playa para finalizar la prueba de la cámara. Espero que salga bien. Siempre las primeras veces no es lo mismo que cuando uno es un experto. lo importante es que se vea todo perfectamente que eso seguro que lo consigo porque eso lo consigue cualquiera. Vaya vayaditas se están metiendo esta gente. Esto es disfrutar desde arriba. y ya lo finalizo dejándoos con algunas de las pruebas que he hecho. Así se aprende haciendo pruebas. y ya lo Música Música